Y en más información desde esta mañana, Jaime Eliodoro N., ex gobernador de Nuevo León, se encuentra en una audiencia intermedia donde se están desahogando pruebas por el presunto abuso de autoridad por la requisa de la ecovía. Es la jueza de control, Marta Silvia Leal García, quien va a determinar que pruebas son válidas para integrarlas a la carpeta y continuar con el proceso penal. El ex gobernador es acusado de incurrir en el delito de abuso de autoridad al ordenar que el Estado tomara el control de servicio de transporte concesionado al consorcio tecnoecológico que operaba los BTR y cabe recordar que el ex gobernador permanece aún en arraigo domiciliario.